¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial de Mandalas Dorotea. Como verán, hoy estoy muy bien acompañada de un alumno que quería, en mi marido, hacer una mano de Fátima. Y a mí se me ocurrió hacer este tutorial para que ustedes vean a alguien que nunca, pero nunca, agarrañó un lápiz. Entonces, miren qué divina la mano de Fátima, que acaba de hacer, solo, yo solo le di las indicaciones. Así que, me parece que está buenísimo para que te atrevas y vos también la hagas. ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar? Mira, usamos un acrílico turquesa y usamos dos metalizados, uno cobre y uno rosa. Ahora, claramente, si no tenés metalizados, podés usar los acrílicos comunes que tengas. Después, ¿qué más usamos? Un pincel liner. Hicimos el centro, que no lo tengo por acá, pero con un esténcil, que ya vas a ver. Y después tengo por acá, lentejuelas, espejitos, unas gemitas. Bueno, mira, te lo muestro, tenés por acá, se me está cayendo. Un montón de materiales y, además, unos lindos marcadores. Siempre, papel absorbente y una paleta donde ponemos todos los acrílicos. Así que, ¿qué más falta decir? Dale like a este video. Uy, si le damos like, seguro va a querer empezar a participar. Pero sí, vos dale like al video. Suscribite a mi canal y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que subo todas las semanas. Y, dicho todo esto, yo me voy a poner en un costadito y lo pongo al alumno en pantalla y manos a la hora. Bueno, acá estamos con la clase. Yo lo que hice fue transcribir la manito que va a estar haciendo Ignacio en esta hoja. Para darle las indicaciones y que ustedes vean como alguien que nunca dibujó ni pintó, vamos a tratar de que le salga lo más lindo posible. Ignacio, lo primero que vamos a hacer es un círculo. Yo tomé esta tapita. Este círculo tiene exactamente casi 9 centímetros. Para la misma manito que diseñamos la vez pasada. Así que pueden buscar el tutorial de cómo diseñar la mano y pueden pintar esta misma mano. Y, es más, usé esta misma tapita. Lo que vamos a hacer, Ignacio, mirá. Más o menos tenés que calcular que la distancia después te permite hacer un borde. Y entonces, con este marcador que es ancho, vamos a hacer este círculo. Que ya nos va a delimitar una parte. Lo segundo que vamos a estar haciendo es marcar estos dedos un poquito, tratando de ser paralelos. Hasta por ahí. Y este también, lo más derecho posible. Yo estoy medio de cote. Pero, ahí. Una vez que tenemos esto hecho, lo que vas a hacer es con acrílico turquesa, que es el color que vos elegiste, empezar a pintar con, pasame el pincel así, con un pincel angular. Este es un pincel más bien anchito, es número 8. Vamos a empezar, vas a empezar a pintar todo, incluso las líneas estas. Menos este centro que te tiene que quedar blanco. Bueno. Esta manito, que es de madera de fibro fácil, tiene una base de acrílico blanca. Bueno. Te doy el marcador, te doy el círculo. Fíjate con respecto a este que está dibujado. Que esté bien centrado. O lo más centrado que puedas. No todo es perfecto. Tiene que ser, es tu primer trabajo. Esta distancia es igual a esta, mira. De acá acá y de acá acá. ¿Está bien? Si no, subirlo un poquito, si. Ahí está. Se me parece que está bien. A ver, déjame que lo miramos. Sí, perfecto. Ahí sosténelo y vas haciendo eso así. Despacito, no hace falta que presiones el marcador. Corre mejor si no lo presionas. Ese límite te va a permitir pintar. Yo te la pongo, no te preocupes. Entonces ahora, las líneas. ¿Puedo dibujarlas aquí? Sí, sí. Tranquilo. Fíjate que estén paralelas con el borde. Y como verás, es solamente un poquito antes de que empiece el dedo. Muy bien. Y hace la otra. Qué buen alumno que me resultó. Dame la regla. Y ahora vamos a empezar a ponerlo derecho. Y a pintar todo turquesa, menos el círculo. No me parece que tenés pintar de acá para acá, porque si no... Dale. Acá tenés el agüita. Ponételo en un lugar cómodo. Si querés llévalo más allá. Tenés papelitos absorbentes. Voy a sacar esta hoja. Así vos tenés todos los materiales. Y pasá por arriba de la línea. O sea, la línea no la tenés que respetar. No agúes mucho para que se te haga bien pareja esa base. Si le estás agregando agua, no se te va a estar pareja. Vos el agua lo tenés que agregar sobre el acrílico una sola vez. Después, trabaja sin agua. Así, muy bien. Y muy suave. Gente, el pincel es muy suave. Es una caricia que tenemos que hacer con el pincel. Uno a veces, al principio, tiende a presionar. Y no es con la presión. Sino con tener la paleta. A punto. Entonces, préstame un minutito que te muestro. Dame la paleta. Si vos ves que te cuesta que está un poquito espeso, el agua se lo ponés a toda tu pintura. No la pones ahí. Entonces, no van a quedar partes más aguadas que otra. Le agregás una gotita. Le agregás dos gotitas. Así. La mezcló. Mezclás. Y la hago más blandita. Y la haces a punto, en realidad. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero una vez que esto lo tenés, ya no hace falta usar más agua. Simplemente, empezás. Y fíjate que empieza a correr totalmente diferente. Ahora sí. Hacelo. Y cubrí la parte después, a lo último, que te quedó más aguada. Y que entonces, no va a quedar tan pareja. Y siempre que hagan sus primeros proyectos, como verán, tenemos un mantelito plástico. Porque manchar es lo más común. Y la idea, no importa. La idea es disfrutar el proceso. No exigirse, no hacerlo perfecto. Y con el S, termina la pintura, Ignacio. Y tenemos que recargarla. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner agua sobre la pintura. No sobre el pincel. Porque entonces, fíjate, cómo te está cubriendo perfectamente, parejo, esta parte que estás pintando. Y la primera queda un poquito más aguada. Que no pasa nada. Pero ahora vamos a tener que esperar que eso seque. Y después lo vamos a corregir. Bueno, estamos bastante avanzados. A ver, vamos a empezar primero con los dedos. Así los dedos. Muy bien. Y está quedando muy parejo. Dime el pincel que te quiero mostrar cómo se usa el pincel angular en un círculo. Tengo la pintura y tengo acá un círculo. Entonces lo que yo hago es la parte más larga del pincel. La uso para ir bordeando mi límite. Así prolijito. Vos vas a hacer ese círculo que tenés. Y todo el resto que te falta. No importa si se mancha un poquito. Igual a ese círculo le vamos a poner color. La idea es que quede lo más prolijito posible. Es tu primer proyecto y es para relajarte. Y para la gente que no se anima a pintar les cuento que es la primera vez que Ignacio toma un pincel. Así que que salga lo mejor posible. Lo vamos a ir con el paso a paso y es para mostrarles que tranquilos disfrutando el proceso para hacer un matecito como siempre. o o o o o o o o o muy bien, excelente tengo el agua puesta porque seguramente ahora vamos a esperar un ratito para que la pintura se seque bien para poder continuar puedo decir algo profe, que estoy disfrutando mucho que bueno esa es la idea, relajarse, disfrutar y cuando uno va viendo que le sale, disfruta mucho más el proceso lo que todavía no manejo bien es cuando pinto los bordes y termino manchando afuera no pasa nada, es tu primer proyecto y también hay que hacerse amigo, lo importante es intentarlo y si ves que alguna parte quedó despareja o más oscura vuelves a pasarle, ya que tienes un poquito de pintura, te vuelves a pasar por ejemplo esta parte de abajo en la puntita si, no satures, porque ahí ya le habían vuelto a pasar, pero por ejemplo puedes pasarle en el centro y otra cosa que vamos a hacer, no lo vamos a hacer acá en el video lo que vamos a hacer mientras esperamos que se seque, siempre hay que recordar de pintar los bordes de la figura de fibro así si están haciendo una hoja, no importa, pero si están haciendo algo con volumen si, tenemos que pintar esos bordes para que cuando los colguemos no se vean los bordes de madera yo te diría que lo dejemos y vamos a esperar que se seque y en un ratito vamos a seguir con la clase bueno, quedó bárbaro, ya se secó el proyecto y ya hicimos, ya que estábamos los bordes ahora lo que vamos a hacer es a este centro vamos a ponerle un stencil un stencil, un stencil que no vamos a usarlo todo entonces, apoyamos el stencil, lo vamos a fijar con cinta de papel con este pincel esponciador o con una esponjita en este caso vamos a usar este o con algún pincel duro lo que vamos a hacer es, vas a mojar en el acrílico del tono que vos elijas después de mojar en el tono sin agua es esto, todo seco vamos a agarrar una servilleta y vas a descargar y con los restos que te quedan, vas a empezar a pintar ¿si? solo con los restos, te va a parecer por ahí que no te cubre pero a medida que vas a ir haciéndolo, te va a ir cubriendo y no vamos a estar limpiando el pincel entonces, posicionamos bien el stencil tomamos y vamos a hacer así, para ya que está, que no te pases además este círculo ponemos así, que te pegue apoyá otro pedacito de cinta del otro lado vamos a apoyar del otro lado en varios lugares, ¿por qué? porque tenemos que aplanar este stencil para que no se nos filtre no importa, no te preocupes lo importante, vamos a agarrar otro pedacito de cinta de papel es que la cinta de papel esté bien puesta ahí está y ahora voy y marco ahora, vas con el ponceador con el poquito muy poquito descargas en la servilleta bien descargadito y con ese resto haces solo el lugar que querés hacer de ese color de esta forma pero sin arrastrar porque si arrastras te va a entrar dentro y te va a filtrar así, de afuera para adentro o sea, el stencil se va a ensuciar sí, no importa pero así sí, mira sí, no, no sirve porque lo termino haciendo yo termina de darle el color fíjate si falta sin pasarte pero al mismo tiempo sin que se filtre ¿entendés lo que pasa si si lo cargas mucho? que terminás filtrando o sea, pasando no te preocupes si hay un pelito ya está entonces si ya está como vas a cambiar de color pero no vamos a limpiar sacamos lo máximo posible este color y no importa porque a mí me gusta que quede el mismo mandala en degrade entonces ahora ¿era violeta o era amarillo? no importa, hace violeta hace la parte que te toca de violeta pero no, 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 no servilleta no puede ir así porque así se ensucia ahí con ese restito de afuera hacia adentro y sin pasarte arrastrando más bien se llama ponciando en realidad esto que se hace con el stencil obviamente si no tendríamos un stencil lo haríamos a mano pero yo hice un video de cómo hacer stencil casero así que también pueden todos los que están mirando ir a ver ese video que está bárbaro y que no hace falta para tener ningún stencil no es tan fácil porque ese es el tito no, no es fácil pero tampoco es imposible es verdad que esto que lo haces es esa es la que lo haces y muñejo y y muñejo y muñejo y Este sí te puede molestar Ahí está, corre O sacarle, ahí está Cuidado los dedos Que te están apoyando sobre el fondo No te hagan lío Se lo hizo un poquito difícil Me parece por ser el primero Pero bueno ¿Te queda pintura o tienes que cargar? Cargas, poquito Pones en la servilleta Descargas Y ahora se hizo No busquen en el primer proyecto La perfección Si se pasan un poquito Así como Ignacio se pasó en el círculo Y fuimos con un poquito de acrílico blanco Y lo tapamos para que El círculo esté perfecto ¿Puedo agir un poco de la mano? Claro, ponelo cómodo Lo mismo con un stencil Si se pasan Si se filtra Ya van a ver que todo tiene solución Además que tengo preparado para Ignacio Lentes, escuelas, espejitos, gemas Genial Ahora el del medio El del medio El del medio no lo vas a hacer con este ponceador Porque es súper grueso Lo vas a hacer con el pincelito Yo te diría que uses un pincel que esté seco Entonces, porque es muy chiquitito Y de un color amarillo Entonces Ya está No te preocupes por el afuera Vamos a preocuparnos por el centro Toma el color Toma el color Descarga Descarga Un poquito Como siempre digo Descarga Y con ese restito que te queda Muy despacito Pinta lugar por lugar De afuera hacia adentro Para que no se filtre Muy bien No hace falta Que cargues más Porque cuanto más cargado esté Arriesgo Nos forremos A mí me gusta que se ensucie un poquitito Porque aparte es un amarillo claro Entonces ahora te voy a mostrar Wow ¿Listo? Bueno Mira Para que el amarillo no nos quede Tan clarito Ni tan nítido Con esto mismo que tenemos Podemos darle una sombrita A toda la parte de afuera De lo que hicimos Entonces que nos quede un poquito amarillo Solamente como ensuciarlo Con este rojo Espero que le guste Ahí está Bueno Ahora llegó la hora De la verdad Vamos a poner todo esto Y lo que vamos a hacer Es sacar esto Con mucho cuidado Primero Vamos a sacar Las cintas de papel Para que no nos tiremos Despacito Yo te ayudo No tengo miedo No importa Ahí está ¿Y qué se hace? De un costado hacia el otro Y ahí Aparece Está lindo Miren Está hermoso Miren que bueno Que quedó El amarillo No se nota ahora Pero después vamos a ponerle Más colores Lo que sí Agarra un poquitito De turques Apenitas Apenitas Sí Y vamos a pasarle Porque a veces Lo que pasa Apenitas Muy poquitito ¿Por qué? Porque quiero que se seque Y en aceite de ensuciar Vamos a hacer ahora Un borde De puntillismo Pásame un palillo De puntillismo Vamos a hacer un intermedio Un poquito más grueso Y vamos A usar un cobre Entonces ¿Qué vamos a hacer Con esto? Mirá Ignacio ¿Qué? Te voy a mostrar Yo tengo acá Mi cobre Entonces Ensucio En el color Que vos tenés Y empezás De acá Un puntito Dejando en el medio Un poquito Mojo Apoyo Mojo Apoyo ¿Hasta dónde lo vas a hacer? Hasta la mitad del dedo Ahí Bueno Vas a hacer Todo este borde Hasta la mitad Hasta la mitad De este dedo Dejamos ahí Uy Eso no es la mitad del dedo De gracioso Acá No importa Y vamos a hacer Y vamos a hacer Todo el borde De los deditos También Entonces Esperá Cada tanto Vamos a usar Una servilletita Porque No se te puede Recargar este palillo Porque te va a salir Si no Diferente Entonces Vamos despacito A ir haciéndolo Empezá de acá Porque como Marcamos ahí Mientras vamos a esperar Que eso se seque Despacito Ahí Ya empezá Con la línea De abajo Y yo mientras Les voy contando A ustedes Que voy a dejar Tanto el pincel ponciador Como el esténcil En remojo Que es lo que ustedes Tienen que hacer Para que no se les arruine Los materiales Entonces Mientras mi alumno Hace eso Me encanta El color dorado Como queda Cobre Ese es pobre El dorado Es como Más amarillo Pero ese Es divino Cuidado De no apoyar Tu mano Acordate Miren como quedó Lo lavé Y quedó bárbaro Eso es lo que tienen que hacer Con un poquito de agua caliente Y detergente Enseguida Se lavan las cosas Y así se conservan Siempre tiene que estar Senada tu paleta Bien gordita La carga O sea Pongan de más Acrílico Porque es la forma En que Se va a hacer El puntito perfecto Que se manche Todo bien Si ves Que tenés muy saturado El palillo Lo limpiamos Acordate Y no hagas dos seguidos Es Mojo Apoyo Mojo Apoyo Si haces dos seguidos El segundo te va a salir Flaquito Más flaquito Claro Ahora que volvés A la línea Fíjate la distancia No dos seguidos No Se está haciendo Llego Ahí Muy bien Y ahora Volvé a la distancia Que vos Venías teniendo Divino Un poquito más Separado Lo venías haciendo Fíjate Que lo estás haciendo Muy juntito Más separado De lo que venís Bueno Yo soy una maestra Exigente Mi alumno No me da mucho Llego Ahí también Sí Bien Antes de Dejar que esto Se seque Vamos a agarrar Un palillo Que es un poquito Más chiquitito ¿Por qué? ¿Por qué? Dejame que te lo hago yo Dejame que te lo hago yo Volvés a practicarme Apoyo 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 Y ahí Miren como Se marcó El dedo Lo siguiente Que vamos a hacer Es agarrar Un palillo Bien finito Ponete la paleta En un lugar Que te sea conveniente Y vas a marcar Un poquito De estos dedos ¿Sí? ¿Con pobre también? Con el mismo Con el pobre Es mojo Y apoyo Sí Dale vuelta Porque te va a ser Más fácil Que no se te ensucie Así Y tenete el color Más cerquita Siempre Cerquita Mira ahí No apoyes Para no ensuciar Acá En el aire Es esto Estoy súper exigiendo Chicos Gente No tienen que hacer Todo esto En la primera clase Está bueno Que también vean Que se pueden Animar Hacer estas cosas Ahí vamos Vamos por el lado No Bueno Dale Sí Y vamos Para el de al lado Que te va a ser Un poquito Más fácil Porque La mano Se apoya En otro lado Me encanta Cómo está ¿Cómo está? Está tomando Una forma Bueno Como ahora Es que es obligatorio Que esperemos Que esto se seque Para no se Arranchastre Que seguen unos mates Esperamos que se seque Y enseguida Volvemos Bueno Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo esta ¿Sí? Que Vamos a agarrar Y vamos a poner acá Un poquito de silicona ¿Por qué un poquito de silicona? Porque mira Si vos mojas en silicona Y mojas Así Te va a ser fácil Agarrar Cada una De las gemas Entonces Toma Todo tuyo El trabajo Cargalo bien O sea No hace falta Que sea Un poquito Ni que Rebalse La punta Para que no Se te despegue Y ahí ya Ubicalo Mientras vos lo ubicas Ponete Lo cómodo Yo Le voy poniendo Un poquito De cola Otra gema Ahí está Así no No vemos Tanto tiempo Hermoso Lo estoy pasando Esa es Bien importante Y sucede Todo Y suele pasar Pero igual La cola vinilita Se limpia Se limpia Sí Sí La podés limpiar Se puede limpiar Después mira Acá tenés Unos espejitos Chiquititos Que Podés Completar Este centro Vamos a poner Uno ahí Y otro Al otro Costado Los espejitos También Se pueden ensuciar Después se limpian Cuidado con El dorado Que si bien Lo secamos Ahora el mismo palito Mira Podés Ubicarlo Yo estoy medio lejos No sé si así está bien Y lo presionas Quiero poner palillo Perfecto Vamos a otra parte Vamos a darle centro a esto Te pongo con la vinilita Así Vos lo ubicas Ahí está Toma Total Al centro Y ahora Como vamos a ponerle ¿Está bien el centro? No lo veo Bien Presiona Mira Ahora Como vamos a ponerle Algún adornito Entremedio De cada uno De estos Vamos a poner la cola víndica Directamente En donde va Porque va a ser muy chiquitito Seguramente Lo vamos a elegir Entonces Así Así Y todas las cositas Que vos veas Que por ahí No quedaron perfectas Después con marcador A lo último Les podemos dar Un toque de perfección ¿Tú se agarró agarrando? Sí Puedes agarrar con el mismo palillo Si querés Como vos Te sea más fácil Ah Me encanta Con espejitos Presionalo bien Se los voy alcanzando Fijate que ahí Se cortó un poquito Y que Antes de que se seque La cola víndica Es cuando Se puede modificar Después no se va a poder modificar Ahí te puse uno Dos quedan Uno Dos Arribuy Lo puse Vamos a ponerle también la decoración En este amarillito Que no se nota Que después Lo vamos a reforzar Con marcador Pero que Podemos ponerle Alguna de las decoraciones La lentejuela Ah Me encanta Porque son rojas Y nos va a quedar Hermoso Ahí tenemos Y esto Si Me parece Que te va a convenir Agarrarlo Con el mismo palito Así Ves Y atraes Ahí Ahora Fijate Si te Es más fácil Esta forma Le digo Que por ser Un primer proyecto Está Reprofesional Aprieta bien 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 La cola vinilita Se tiene Muy bien A A A la madera Y a las lentejuelas Ya tengo un problema Trata de agarrar Las derechas Porque Algunas están al revés Y Pero no es un problema Es Cuestión de maña Vamos a subir más rápido Está Divino Vamos a ponerle algo por acá Por los manitos Que Podemos ponerle Espejitos ¿Te acordás? Podemos ponerle así Dos espejitos Y dos chiquitos O algo de eso ¿Querés que te los Me los encolás? Sí Así cualquiera No No cualquiera Es paso a paso Y es animarse ¿Te doy uno más grande ahí? Sí Después le pongo chiquititos A los pastados Dale Dale Toma Bueno Si se hace ese enchastre Que Pasó No pasa nada Porque la cola vinílica No lo de transparente Pero La limpiamos un poquito Ahí Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Antes de hacer los chiquititos Limpiate las manos Si las tienes sucias Para No ensuciar Ahí tenemos Un cuadradito más Otro que ponerlo A la misma distancia En lo posible ¿Qué? Tiene que quedar No se va abajo Sí Nunca tiene que quedar Exacto Exacto Tiene que quedar Lo mejor posible Bárbara Si tenés un palillito Te va a ser más fácil Vos tenés las manos muy duras Por eso con el palillito Y apretás Ahí está Te doy dos más Están escapando Bueno, ya está Reavanzado este proyecto ¿Cómo se viste? Claro, lo estamos vistiendo de fiesta Esta manito Obviamente Que el que no tiene espejitos Pero tiene lentejuelas Vamos a usar también lentejuelas O algunas gemitas plásticas O de los aritos también No hay Ignacio porque no usa aros Pero Si usas aros O si tenés algún aro suelto Es otra forma De conseguir todos los ornamentos Que nos completen un poco Esta manito No saben cómo me cuesta No meter mano Bueno Vamos a decorar un poquitito Los dedos de afuera Con lentejuelas Bueno Entonces primero le pongo la cola Y después la llevo Claro Vamos a ponerle así Ves que Como va a ir como Una al lado de la otra No sé cuántas Yo te puse como para cuatro Pero después te fijás Si querés más Pero fijate que Es apenitas Ponerle Un poquitito Y acuérdate de Con El Palillo Ya encolado Las agarro Las agarro Así la Estas son Se creen mucho Bien juntas Si Ahí yo te las voy Dando vuelta Las que no están Dadas vuelta Te voy a decir Que es más fácil Hacerlo con asistente Que cuando te tenés Que dar vuelta Solo las Lentejuelas Pero lo estás haciendo Re bien Así que Tienen fuerza Las lentejuelas Con el rojo Es un rojo muy fuerte Está hermoso Me encanta Cómo está quedando A ver Qué más le podemos poner Acá lentejuelas Alrededor No Vamos a hacer Te voy a hacer Trabajar Ahí Vamos a hacer Un poquito De puntillismo Pero sí Pero sí Me gustaría A ver Qué te parece Hacer algo Por acá Para que nos quede Como más completo Ese centro Entonces Pégale tres espejitos Uno al lado Del otro Préstame un palito Si los enteres Toma Bueno y mientras Los vas enderezando Yo voy a preparar Un poquito más De acrílico Para empezar Con lo que nos falta De puntillo Bueno ya nos quedó Casi terminada La mano Yo te voy a mostrar Cómo hacer gotitas Que vos estuviste Haciéndolas Pero para que te queden Perfectas Mirá Haces así Y haces Un puntito ¿Se ve mi hoja? Sí Y ahora Voy a estirar Bien 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 Con un liner Y ahí se hizo Una gotita Entonces acá Que yo te hice dos Vas a hacer Con uno Más chiquitito Puedes hacerlo Con uno Bien chiquito ¿Ves? Mira Te muestro Haces acá Una gotita Vamos a repetirlo Del otro lado Y acá Otra gotita Préstame tu pincel Tu pincel finito Con este pincel Este es más finito Vamos a hacer así Y es como que Acompañamos Esa gotita Así De esta forma Fijate que No, no Muy abajo No Mira Ahí Y del otro lado Perfecto Y ahora Vas a acompañar Así Hacia el centro Genial Ah mira Me retocas El mío también Buenísimo Vamos a empezar A marcar Un poquito Yo voy a lavar esto Y empezar Con los marcadores Hacer Que se empiecen A destacar Estas formas A prolijarlas Si Empezás Con uno Que vas a hacer Los puntitos Del centro Puedes usar este Son marcadores Bien lindos Nunca yo La vuelto Yo voy a hacer Pero lo voy a hacer Yo no Iму a hacer Lo No No Yo no Y aunque ustedes escucharon el ruido de la canilla Hoy el video es como un vivo Porque quiero mostrarles Divino como quedó Quiero mostrarles cómo se trabaja en la realidad A ver, muéstrame Me encanta Me encanta, me encanta Ahora, ¿te animas a remarcar ese amarillo que quedó como medio paliducho? Claro Los bordes, ¿no? Todos los bordes, sí Con línea o con puntitos Con línea, mira Es un borde que es como medio así Como con pancita Bueno, vamos a probar Bien Perfecto Y ven como El paso a paso Ustedes saben que yo tengo muchos cursos Que no son de mano de Fátima Pero que son Desentangle, puntillismo Mandalas Trípticos 3D Atrapa sueños Ya casi que no me los acuerdo Atrapa sueños Hilo grama Cuidado el rosa que no te ensucies No te ensucies Y así con el paso a paso Fíjense Que alguien que nunca lo hizo Puede ir haciéndolo Genial Genial Mira Pues ahora Una de las cosas Que a mí me gusta Por ejemplo Es hacer 3 rayitas 3 rayitas Para que Para integrar Estas lentejuelas Este diseño Lo estoy haciendo Medio del cote No se lo quiero arruinar Porque está divino Y ya casi Que terminamos Pero Estos son los detalles Que siempre completan El mandala Ahora Te parece hacer las líneas Pero en el violeta Que Así terminamos De definirlo Como en el amarillo O en las líneas Igual A ver Mira Yo te hago una Para mostrarte Esto es recto Es una línea Recta Entonces Vas a ir para acá Vas a ir para acá Vas a ir por ahí Así en cada una De las líneas Así te queda Bien, bien, bien Prolígito Y salen estas reglas No No se presionan Nunca Porque Los marcadores A veces Cuando se presionan Salen un botón De tinta Ya me di cuenta Entonces Bueno A ver Mira Si te pasa eso No pasa nada No se arregla Ahí Lo aprilija Pero siempre Hay que ir Muy despacito Con los materiales Con los pinceles Cuidado Cuidado que ahí Tenés como una panza Que tenés Que prolijar ¿Querés que te lo vaya? Muy bien Acá tengo un chichote Bueno Eres un chichón Un chichón no es caída Ese rosa ¿Cómo te está resultando? Muy tranquilo Quiero ya Mira Pasame el plateadito Que tenemos por ahí El acrílico Que quiero Mostrarte ahí Ya que se cortó bien Y se abrió rápido Vamos a hacerle A este centro Vamos Es que estaba manchadito Por eso Aquí trae los materiales limpios Pero No me gusta Que quede así Degrade Lo mismo Que yo estoy haciendo Pero uno Al lado del otro Vas a hacer En el borde De afuera En blanco Sí Así Definimos bien Esa mandala Y ahí sí Terminamos Nuestro proyecto Me encanta ¿Me lo vas a firmar? ¿Aquí lo pongo en mi consultorio? No Vos lo voy a firmar Yo si lo hiciste Vos Lo tenés que firmar vos Este es tuyo Solamente Lo voy a mostrar Espera 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 Déjame un minuto Mira Esos detallitos Son detallitos Que A medida Que vas avanzando No puedo estar Desde tan lejos Vamos Agregándole Lo que pasa que Lo tengo que tener Definitivo Ahí Después Lo vamos a Arreglar Este es muy grueso Elegí Un palillo Como este Por ejemplo Y Con el rosa Me parece Que es Mejor Muy bien Primer Manito Increíble Bien Bien Como en ese caso Carga cada uno Ahí viene Quedó Realmente Está quedando Espectacular Si quiero retocar Un poco Vamos a esperar Un poquito Que se seque Y después Lo retocamos Ahora Terminamos Ya está bárbaro Y no lo retoquemos más Porque es el momento Que hacemos lío Cuando queremos retocar Con la pintura mojada Es el momento Más lío Pero fíjate De ir Que no quede Muy cerca Una parte Y muy alejada La otra Tiene que quedar Con la mejor Distancia Que podamos O sea Si es uno Pegadito al otro Es uno Pegadito Si dejamos distancia Todo con la misma distancia Porque si no ves que Y que estén Pegaditos Tú antes Si se se transforma No pasa nada Queda lindo igual Pero Yo te tengo Que dar la indicación Para que cada vez Salga más perfecto La verdad Es que le salió Está muy lindo Dos juntos No Ahora los miro Hace trampa Ya le pongo Ahí o lo dejo así Ponele Dale Más arriba No Ahí Ahí Bueno La verdad que Ignacio Fue un gusto Quedó divino Miren Cómo quedó Esta manito Espectacular Y me encantó Mostrarles Cómo es el paso a paso De un alumno Que hace su primer proyecto Miren cómo brilla Bueno Son los espejitos Así que Ya No hay excusas Todos podemos hacerlo Así que Los espero Gracias por seguirme Y hasta el próximo encuentro Miren 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 Gracias por ver el video